Miren aquí nuevamente haciendo otro video ya que me están preguntando mucho en los comentarios por ahí. Hay muchos seguidores del Superestrella, fíjense que veo que hay muchos seguidores de Monterrey, hasta de la capital. Es increíble como hay seguidores de este grupo. Y me preguntan que pongan los nombres. A veces yo mismo tengo problemas para identificar a los integrantes del grupo. Hay unos que no tengo problemas para identificarlos como Armando, Humberto Javier, Chus Reyes, Juan Barrera. No tengo problemas, pero otros sí. Y miren, les iba a enseñar. Ustedes saben que el primer tecladista fue Cándido. Fue Cándido el primer tecladista del grupo Superestrella. Pero tuvo que salirse del grupo ya que por ahí escuché en una entrevista a Humberto Javier. que él y Cándido tuvieron un problema y tuvo que un problema personal y se salió Cándido. Entonces, el segundo tecladista que entra fue Vicente, Vicente a Mireles, que es este que está aquí. Este es Vicente Mireles. Y fíjense cómo son las cosas. Cuando entra Vicente Mireles, él le da un estilo muy diferente a Superestrella. Le da el estilo que ahí subió Superestrella inmediatamente cuando graban con él. Ahora, siempre les he dicho en otros videos que los músicos siempre eran músicos de otras agrupaciones. Entonces, nada más era Juan Barrera, Humberto Javier y Tino Ortega. Estos tres, Tino Ortega. Son los que estaban al principio. Y luego ya fue cuando entró este... Déjenme aquí les muestro la foto. Ah, miren, antes de que se me vaya a olvidar. El organista... A Humberto se lo jala de otro grupo. Él siempre se andaba jalando a los músicos de otras agrupaciones. Se jaló a Armando Arangel del Sangre Joven, a Chuy Reyes del Costa Azul. Aunque lo escuché a Humberto que dijo en una entrevista que se lo había jalado de Luz Marina, de donde se jalaron a Juana Redondo. Pero no sé, porque también si ven a este baterista que está aquí, el de la batería, pues andaba con el playa suave. A Juan, Juan de Dios, ¿verdad? Andaba con el playa suave. Entonces, todos se los han estado jalando de otros grupos. Déjenme les enseño la foto del grupo donde estaba Vicente, Vicente Mireles. Era este grupo. No sé si se acuerden de Héctor Javier y Los Versátiles. Pegaron con un éxito muy fuerte que fue ¿Por qué te fuiste? No sé si la recuerden. Se escuchó muy fuerte en Estados Unidos y México. El grupo Los Versátiles. Ahí anduvo también el del Costa Azul, hermano de David González, Arturo González. Ahí anduvo con Los Versátiles y también anduvo con Los Aztecs. Miren, aquí está el tecladista. Ese es el tecladista que está aquí. ¿Ok? Ese es el grupo donde anduvo Vicente Mireles. Otra cosa. Cuando sale Graviel Villa del grupo. Cuando sale Graviel Villa del grupo, entra... No, sí, Graviel Villa. Aquí entra Miguel Renovato. Miguel Renovato, sí. Este que está aquí. Este que está aquí entra en la batería. Y graban este disco. Este disco fue ya donde empezaron a... Es el de Soy Tan Pobre. Aquí ya fue donde cambió todo el estilo de Superestrella. Grabaron ahí los temas, por ejemplo, como... La de Sin Despedida. La de Soy Tan Pobre. Todas estas que pegaron. Sin Selejana. Ya llegó Diciembre. Me quebuqué contigo. Temperamento sentimental. Nuestro Gran Amor. Mi Rosita. Juanita Bonita. El éxito. El Bigote. El mismo fue el que grabó el amuleto. Otra cosa. Este es Tino. El guitarrista original. Este es el volumen uno. Este es el volumen uno de Superestrella. Aquí tengo problemas para identificar algunos. Este es Humberto. Aquí todavía no estaba Armando Orangel. Ya estaba... Chuy Reyes. No, no puedo identificar a Chuy. Este es Tino. ¿Será Tino este que está aquí? Aquí es un... A Humberto siempre lo... En todas las portadas lo puedo identificar. Aquí está otro. Aquí está el número uno. Que no sé quién será. El número uno. El número dos. Y el número tres. Tampoco sé quiénes son. Este es Humberto. Este es Humberto. Este es Chuy. Este es Juan Barrera. Y Armando. ¿Verdad? Así está. A ver qué hace acá las copias. Acá sí. Acá está Cándido. Acá está Cándido. Mero arriba. Este es el volumen dos. El disco es Memo. Este es el volumen dos. Este es el volumen tres. Donde grabaron la cachimba de San Juan. El volumen tres. Este es el volumen cuatro. Este es el cuatro. Le grabaron en el nido. Este es el primer tecladista para este. Este es el primer tecladista. Este es Graviel Villa. Este es Graviel Villa. Este es Tino. Este es Juan Barrera. Este es Armando. Este es Chuy Rey. Este es Humberto Javier. Entonces este es. Sí. Es Cándido. Tiene que ser Cándido. Tiene que ser Cándido de Resens. Este. Aquí también está Chuy Rey. Está Juan Barrera. Está Humberto. El uno, dos y tres también. Ahí se me dificulta para identificarlos. En esa foto. Acá ya está. Juan Arredondo. Y está. Juan de Dios. El de la batería. Y está el tecladista. Sí. Dice el tecladista. Es el tercer. Tercer. Tecladista que entró. Primero. Primero está. Este es el tercer tecladista. Aquí ya. También está Juan Arredondo. Ahora otra cosa. Aquí les quería enseñar esto. No sé si lo pueden identificar. Ahí está. Juan de Dios. La batería. Este es el Playa Suave. Este es el Playa Suave. Ahí está. Ahí está. Y salió en varias portadas. Del Playa Suave. Salió en varias portadas. ¿Qué más les iba a decir? Déjenme ver. Ok. Ok. Aquí está otro. Aquí está otro. Aquí está. Miren. Juan de Dios. El Playa Suave. Porque tengo. Tengo varios LPs. De Playa Suave. Aquí está Juan de Dios. Si lo pueden identificar. Ahí mero está. Nada más que tiene. Plástico. Todas las carpetas tienen plástico. Hay otro. Este que está aquí. Este disco. El Playa Suave. Ahí está también. Juan de Dios. Parece que es. Este que está aquí. Dice que está ahí. El Juan de Dios. Por ahí tengo una foto. Deja ver si la. La tengo aquí. Déjenme ver si la tengo. No sé dónde la puse. Ay, ay, ay. Yo la tenía. Yo la tenía la foto. No la tengo. ¿Por qué no la tengo aquí? Esa es la pregunta. ¿Por qué no la tengo aquí? No la tengo. La foto. Aquí tengo todas las portadas. En la computadora. Oh, aquí les iba a enseñar esto. Miren el amuleto. Es el mismo tecladista. Este que está aquí. A este que está acá. El Vicente. Mireles. El de los versátiles. Este que está aquí. Creo que sí. Miren, ahí está. Ahí está con Juana Redondo. Ahí lo tiene. Vente para acá, manito. Como todo el tiempo. Andaba diciendo. ¿A dónde vas, manito? Y para acá, manito. Para acá. Todo el tiempo. Yo te cuido, manito. Vente para acá. Ok, aquí está. Este es el volumen 1. El volumen 1. Volumen 1. El hombre feliz. El famoso Panamérica. El famoso Panamérica de Houston, Texas. No sé si aquí puse yo bien los nombres. Yo puse que el número 3 era Graviel Villa. Y Humberto Javier es el número 1. Aquí está Humberto Javier. Este es Churreyes. Y este es... El número 6. Cándido. Cándido. Cándido Reséndiz, sí. Armando Arangel en el número 7. Aquí está Armando Arangel. Es este. Este es... Juan Alberto Barrera. El número 4. Juan Alberto Barrera. El número 5. Viene siendo... Tino Ortega. En la guitarra. Tino Ortega. Aquí está. Creo que estoy bien ahí. Díganme ustedes si estoy mal. Juan del Ángel con el Tropical Sangre Joven. Mira, rico. Miren, acá está otra. Aquí está Humberto Javier. Este es Cándido Reséndiz. Acá está Graviel Villa. Tino Ortega. Churreyes. Y Juan Alberto Barrera. Armando Arangel. Y superestrella. El Nido. Y aquí la computadora está lleno de fotografías. Nada más. Fíjense en cómo... Vino a cambiar el estilo. Luego se escucha... El órgano. Fíjense nada más. El teclado. Tino en la guitarra. Y en la batería. Cuando venga de la niña. Te voy a traer un bonito amuleto. Si fueron... Tino estaba en la guitarra. Y estaba... En la batería. Creo que sí. Pues que era bueno en el amuleto. Pero él es el de teclado. Ahora me estaban diciendo también... Porque me dicen muchas cosas de que... En la batería estuvo también uno de Ciudad Cuña Coahuila. Ricardo Borrego. No sé yo. Yo no... Nunca lo miré. Y que estaba uno de Matamoros. Ramón Monche. Algo así. En la batería. No lo sé yo. Tampoco no lo puedo confirmar. No sé ustedes. Los seguidores de la música del Superestrella. Que me puedan decir. Si es verdad. O... Que saben... De esto. Porque hay portadas... De... Del Superestrella. Donde... Salen otros músicos. Que no puedo identificar también yo. Miren aquí. No sé quién será. Estos. Estos que están aquí. No sé quiénes serán. Este es Armando. Humberto. Javier. Javier. Estos dos. No sé quién será. Juan Barrera. Que está en bigote. Siempre Juan Barrera. Pero no creo que sea Tino. Uno de ellos tiene que ser Juan Barrera. Estos. Este nunca... Nunca lo miré yo. No sé quién sea. Y estos dos. Estos dos también. No sé quiénes sean. Los que están aquí en esta foto de la venta. Este es un CD que está en el... En el eBay. Ahí está el CD en el eBay. $1,025 dólares. Bueno. Eso era todo lo que les quería mostrar. Ahí algunas fotografías. Y enseñarles quién... Quiénes eran los... Quién era Graviel Villa. Quién era... Tino Ortega. El otro bateleíste. Él nomás grabó este LP. Pero le tocó un buen LP. Fíjense. Le tocó un muy buen LP. A este baterista. A Miguel Renovato. Le tocó un muy buen LP. Todas estas... Canciones que están aquí. Estos temas. Todos salieron. Pero al 100. Si ustedes se fijan en este LP. De Visa. Por eso digo que le tocó un muy buen... Muy buen LP. Pero nomás... Este fue el que alcanzó a grabar. No sé por qué se salió. Y ya cuando él se sale... Este es el segundo en la batería. Y ya fue cuando entró... Juan de Dios. Ya fue cuando entró este. Este fue cuando entró. Se sale él. Y entra él. Que es el que está aquí. En la batería. Juan de Dios. Y acá está. Ahí está. Y ahí está. Y aquí está ya el otro tecladista. Dedos de... ¿Cómo le dicen? Dedos de qué? ¿De plata? Algo así. Algo así le dicen. Pero... ¿Cómo les digo? No tengo nada en contra de ningún músico. No, no. Todos... Todos estuvieron ahí. Porque... Los escogieron. Porque fueron buenos músicos. Muy buenos elementos. Todos... Fueron escogidos muy bien. De otras agrupaciones. Y todos andaban con agrupaciones. Que andaban... Sonando fuerte. Como Juan. Como Chuy. El animador. Del Sangre Joven. El Tropical Sangre Joven. Armando Arangel. Todos fueron escogidos. Pero... Lo que me... Les quiero decir. Aquí del tecladista. Es que pues... Ya él. Ya nada más. Le dio. Como le dio el estilo. Vicente. De los... Del grupo Los Versátiles. Y ahí. De ahí lo escucharon ellos. Humberto. Escuchó Humberto Javier. Y de ahí se lo jaló. De este grupo. Los Versátiles. La tecladista. Ok. Bueno. Es todo lo que les quería mostrar. Y... Como les he dicho. Todos los músicos del Superestrella. Fueron de otras agrupaciones. Todos. No sé con qué grupo anduvo. Alguien me dijo el grupo con el que había andado. El... El tecladista. Pero... Háganme a ustedes a ver. Porque a mí ya se me olvidó con qué grupo andaba. Antes de entrar con Superestrella. Bueno. Es todo. Hasta la próxima. Soy José Luis de Oldes Music Vinil. Y... Gracias por ver mi canal. Gracias.